Jóvenes, ¿cómo están? En este video vamos a ver si podemos arreglar dos teléfonos que nos faltan de una caja. Tenemos un XR que no enciende y un iPhone 6 Plus que se queda en Apple Logo. Así que veamos este video y veamos si los podemos reparar. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Contento acá de estarle saludando. En este video nos faltan dos teléfonos para enviar una caja. Empecé a revisar este, solo que no había grabado el audio en el video y por eso lo empecé nuevamente. Tengo acá un teléfono, como lo decía anteriormente, que lo primero que yo hago es revisar lo que es su comportamiento en mi fuente. Entonces cuando yo lo enciendo, acá estoy encendiendo el equipo, vemos que este teléfono se queda en un consumo de 90, 70. Es un consumo fijo que se queda ahí entre 90 y 100 más o menos. Entonces es algo que yo lo he explicado siempre. Yo decía, siempre que vean un teléfono que se quede en un consumo aproximado de entre 50 a 120 miliamperes, es muy posible que ese teléfono esté en modo recovery o en modo DFU. Entonces, ¿qué mediciones yo hice? De primero yo, SMB. Fue la primera medición que yo hice. Yo medí SMB, ya tengo muchos videos haciendo lo que es la medición de SMB. Entonces, es algo que pues ya lo debemos de saber medir bastante, ¿verdad? Y otra medición que yo hice fue, pasé acá al microscopio y acá lo que hice fue medir la resistencia del EPRON, el EPRON del CPU. En los iPhone 6 y 6 Plus es muy común que los EPRON del CPU, la línea se fisuren. Tenemos que tener una caída de tensión de unos 450 a 550 más o menos en las dos líneas. Entonces, y vemos que el valor está en 474 o que tenga un valor, llamémosle, similar o igual cada resistencia. Entonces, este teléfono no está bien las líneas. Entonces, yo reviso eso antes de cargar software porque si una línea de esas está fisurada, me puede dar un error 9, por ejemplo. Yo esto lo empecé a actualizar en 3U Tools y vemos de que me tiró ahí, se quedó en el 19%, ¿ok? Entonces, eso puede ser memoria NAND, puede ser hasta el CPU, ¿ok? Pueden ser muchas cosas muy locas que nos pueden complicar acá. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Yo lo que hago es, este teléfono se quedó en el 19%, ¿ok? Entonces, yo lo que voy a hacer ahorita es conectarlo nuevamente acá. La computadora lo tendría que reconocer. Vamos a ver. También pudiera ser el cable, ¿eh? Porque estoy viendo que el flex de carga, porque estoy viendo que hay veces que simplemente no lo detecta, ¿ven? Ok, ahí lo detectó. Entonces, si pasamos acá a la computadora, le vamos a dar OK. Y este teléfono, pues, está en modo, como lo decía, recovery, ¿verdad? Este teléfono así me lo enviaron. Tenemos acá tres opciones para utilizar. Esta, la primera, retener la información del usuario. Muchas veces la podemos utilizar, pero no siempre funciona. Es muy importante que cuando se ocupe esta, tengamos espacio en la memoria del teléfono y que no esté corrupto para que pase. Quick Flash Mode lo que hace es como un formateo de la memoria y borra toda la información y carga el sistema operativo. Y luego tenemos esta que dice Anti-Recovery Flash. Esta opción lo que hace muchas veces es que formatea la memoria NAN, pero a un nivel, llamémosle así, más profundo. Como que todas las particiones de la memoria NAN las vuelve a cero todo, ¿verdad? Y algunas veces recupera este tipo de errores. Entonces, vamos a marcar esta vez. No pasó en Quick Flash Mode, Anti-Recovery Flash. Hemos visto que ha rescatado lo que son problemas de error 40.13, problemas de error 40.14. Y ese tipo de problemas que algunas veces pensamos que es memoria NAN. Y con esa opción podemos nosotros muchas veces evitar bajar lo que es la memoria NAN. Entonces, vamos a ver si en esta ocasión logra pasar. Vamos a ver si pasa el 19% y ver si lo hace. Si no lo hace, ahí ya lo detectó. Vamos a ver si lo hace. Ahí está. Ok, lo vamos a dejar ahí. Siempre antes de empezar a inventar cosas como bajar memoria NAN y todas esas cosas, es muy importante descartar periféricos. Siempre lo he dicho. Ok. Eso ya no pasó de ahí. Vamos a hacerlo de otra manera. Acá tengo otro flex de carga. Y ahora lo vamos a conectar. Así. Ya sé. Ok. Ya lo detectó otra vez lo que es esto. Y vamos a probar ahora con el método más sencillo primero. Vamos a ver si ahora pasa del 19%. 19%. Ahí la tendría que encontrar. Ahí lo encontró el teléfono nuevamente. Eso ya no pasó. No. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Listo, vamos a cerrar acá Como podemos ver, aquí el teléfono ya está encendiendo Y si pasamos acá, pues el teléfono hasta pide iCloud Y si por ejemplo abro acá lo que es 3U Tools Vamos a ver que el teléfono ya es reconocido Entonces, básicamente este teléfono solo era programación de su memoria NAN Ahí le puse una pantalla mientras restauraba Entonces, este teléfono ya quedó una programación de NAN bastante sencilla Esto lo han visto muchas veces Esta silla, qué montón de ruido hace, ¿verdad? Esta reparación, como lo decía, ya la han visto muchas, muchas veces en mi canal Ok, ahora vamos a pasar al XR para ver qué tan complicado está este Y ver si lo podemos reparar también en este video y que se lleven al 2x1 Ok, vamos a pasar a esta camarita Vamos a pasar acá Y vamos acá Y primero su consumo, ¿verdad? Lo vamos a conectar Yo siempre apago primero esto Y conecto lo que es mi Power Z Mi iPower Conecto y ¡pum! Tenemos acá un consumo 1.3 sin presionar el botón de encendido Ok, entonces ese nosotros le denominamos Un consumo inicial Ok, entonces vamos a desarmar este equipo en 3, 2, 1 Ok, aquí tenemos entonces la placa Ok, vamos a pasar acá Y voy a abrir ZXW Vamos a pasar acá Vamos a abrir ZXW Porque necesitamos ver dónde pueda estar el consumo Ok, vamos a esperar que esto abra Ahí está Ok, ahora vamos a irnos a iPhone XR Lo abrimos Lo abrimos Voy a escribir acá Algo que es BDD Y voy a revisar BDD Main Quería buscar BDD Main Pero no lo encontré Así de fácil como pensaba Entonces vamos a buscar el pin de la batería El pin de la batería es VAT Entonces podemos medir el pin de la batería Y ver si ahí no es que tenemos el consumo Ok Entonces acá está Que por cierto se ve muy mal ese conector En escala de diodo ¿Verdad? 437 Está perfecto Ahora pasemos para acá Y esto va a llegar a un señor que se llama Tigris Y el Tigris van a ser BDD Main Perdón BDD Main lo puedo revisar acá 280 Vean Su caída de tensión Entonces Vamos a pasar al microscopio Este teléfono como que ya lo hayan calentado Vean cómo está de Cómo está el plástico ese Entonces yo pudiera revisar Acá Lo que es BDD Main Y vean En BDD Main está el corto ¿Ya lo ven? Vean de que aquí estoy tocando BDD Main Y está a 0.002 Entonces ahí está el corto Ahora bien El detalle con este teléfono Es que Vean que Tenemos que pues Saber En dónde está Y esto pasa a una resistencia Y después de la resistencia Se convierte en BDD Main Y está Por todos Por todos lados Entonces Aquí es como Como tirar una monedita al aire Y saber dónde Puede estar El corto ¿Ok? Saber dónde exactamente puede estar el corto Es algo muy Como les dijera Algo muy Difícil de saber La cámara térmica No va a lograr verlo Porque la cámara térmica Pues Tiene un límite ¿Verdad? O sea Si ahí hay un blindaje Entonces Eso no va a pasar Entonces Aquí tenemos que tener mucho cuidado En especial Este teléfono Este teléfono Es un Pequeño Dolor de cabeza Para quitar Este blindaje ¿Ok? Ya rompí eso No era mi intención Este teléfono Es Un Verdadero Dolor de cabeza Para este blindaje Yo casi siempre Este blindaje Lo que hago es Cortarlo Y después Busco un teléfono De partes Para poderlo Regresar Muchos le aplican calor Cosa que está bien Pero hay que tener Mucho cuidado ¿Ok? Porque este teléfono Es muy Muy duro Entonces Si se pasan de calor Terminan Complicando muchísimo La falla Pero muchísimo Entonces Lo voy a cortar Voy a empezar Cortando aquí abajo Edgar ¿Y por qué vas a cortar ahí? Como les digo Esto es Tirar una monedita al aire Aquí no sabemos Dónde va a estar El corto Aquí no sabemos Dónde va a estar El corto Give me some directions to get to you, to get to you Ain't gonna waste my time I know that we ain't got connection, I think about you You're on my mind, on my mind, on my mind, yeah I'm going out of my mind, out of my mind, out of my mind, yeah For you, my love You tell me crazy, tell me what to do, what to do I'm on my knees, yeah, I am begging you, begging you I'll break the rules if it will get me to, get me to, yeah Don't put your hands on me and turn me on, turn me on Don't put your hands on me and turn me on, turn me on I'm going out of my mind, give me some directions to get to you, to get to you Ain't gonna waste my time, I know that we ain't got connection, I think about you For you, my love You tell me crazy, tell me what to do, what to do I'm on my knees, yeah, I am begging you, begging you I'll break the rules if it will get me to, get me to, yeah You're out of my mind, 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 yeah ok aquí quite el primero entonces aquí tal vez lo jale muy duro y aquí y aquí hice un desastre tengo que cubrir ahí con máscara ultravioleta tenga mucho cuidado con esto que no les pase hay que llevarlo como con un poquito más de paciencia acá ahí sí que fue totalmente mi error yo esto después coloco un blindaje pero lo quito de otro teléfono solo que este teléfono no sé hay diferentes formas de hacerlo yo no estoy diciendo que esta sea la correcta ni la mejor yo lo que no quiero es comprometer estos circuitos yo he visto de que me han mandado teléfonos con una de de circuitos estallados por el exceso de calor que no tienen ni idea ok entonces acá vamos a ver si podemos encontrar el circuito que se calienta tiene que ser algo en paralelo porque si está en corto entonces de repente lo podemos encontrar acá esto era lo que se va a calentar pero estoy seguro que no va a ser eso ok se caliente el tigris pero no creo que vaya a ser el tigris o sea el tigris se calienta porque pues por ahí entra la por ahí entra todo la corriente pero no va a ser el tigris ok entonces bueno tenemos que seguir ahora voy a quitar esta parte de arriba solo que esta parte de arriba si le podemos colocar un poco de calor solo hay que quitar esta plaquita que trae como de de cobre yo ahí tengo nuevas así que si se dobla no hay mucho problema y vamos a calentar esto vamos a ver si está por la parte de arriba el tigris calienta pero no es el tigris ok ok vean de que este si salió Edgar y por qué no haces así los demás porque créanme que no salen así de fácil como este ok aquí lo tenemos vamos a ver una inspección visual y no veo nada del otro mundo pero pues siempre hay que congelar y ver si algo calienta nada 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 la verdad aquí arriba tenemos a muchos acá o sea muchísimos hasta me están dando ganas de de conectar la famosa cámara térmica a ver si logro ver algo vamos a ver si la reconoce la compu que esta compu es muy rebelde con con la cámara web con la cámara infrarroja a ver si la detecta hoy ok como cosa rara no la detectó mi computadora no sé por qué hay veces que peleo tanto con esto ahí está ahí la detectó entonces lo tengo acá lo tengo acá entonces voy a ver si me lo puedo llevar hacia acá ok vamos a pasar a esta pantalla y vamos a ver si podemos enfocar mejor y ver si algo calienta 3, 2, 1 vemos de que no calienta nada vamos a acercar un poco más vamos a ver 3, 2, 1 no calienta nada pues aquí está calentando porque pues al otro lado está el tigris pero no es ahí ok y ahora acá pues aquí va a calentar mucho el tigris pero no me interesa tanto el tigris quisiera ver que calentara otro más pero no calienta y estoy seguro que bien y ¡Suscríbete al canal! Ok, aquí prácticamente estamos buscando un corto, solo que este teléfono es un poco complicado por cómo está hecho lo que es el blindaje. Vamos a pasar a esta cámara, encendemos y ahí lo tenemos, ahí lo ven, ahí lo ven. Este pequeñito que está por acá, que sí, pasamos acá y acá congelamos. Lo van a ver cómo aparece. Congelamos y... Uy, ¿dónde es que estaba? ¿Dónde es que estás, desgraciado? No sé si lo alcanzaron, a ver ahí. Vamos, mostrate, creo que es uno de estos dos. Lo alcanza primero que se descongela, pero vamos a ir acá a la cámara térmica. Vamos a buscar acá. Tres, dos, uno. Es... Este que está acá. Este, ¿vean? Ah, no. Es este que está acá. ¿Vean? Ahí está. Y aquí ya lo tengo identificado, que es este de acá. Este es el desgraciado. Ahora encendemos, ya no tiene corto. Quitamos. Cámara térmica, gracias por tu hermoso trabajo. Vamos a conectar acá. Y... Vamos a encender, con mucho cuidado de no hacer ningún corto, nada loco. Vamos a ver si esto enciende. El único detalle con esto es regresar el blindaje. Es lo único que tendríamos que hacer en este caso. Y pues después de esto, si es el teléfono, habría que probar la señal. Habría que probar que todo funcione. Ahí está, ¿verdad? Entonces, este teléfono ya está funcionando. Tiene bien opaca la luz, porque no le tengo conectado el flex este. Pero no sé si alcanzan a ver ahí los números, ¿ok? Entonces, aquí estamos viendo un teléfono que nos costó un poquito, pero por el simple hecho de que el blindaje es un poquito duro. Yo cometí el error de... De quitarlo un poco duro. Ahí voy a aplicar máscara ultravioleta. Ahora tengo que agarrar otra placa y quitar esos blindajes con mucho calor. Y después soldarlos con cautín. Eso sería todo. Pero este teléfono quedaría reparado. Es simplemente un corto en lo que es BCC Main. Y lo encontramos gracias a la cámara térmica. Edgar, yo no tengo esa cámara térmica. ¿Cómo la haría? Con paciencia. Yo simplemente le digo, empecemos sectorizando la placa y empecemos. Por ejemplo, yo digo, bueno, ya busqué... Este es un sector, pero este sector yo lo puedo sectorizar aquí. Yo puedo sectorizar aquí. Puedo sectorizar aquí. Puedo sectorizar aquí. Tal vez con Rosin. Y entonces yo voy viendo que cada uno de los sectores... A ver si logra calentar algo. Otra cosa muy importante es Edgar, pero el Tigris calentó. El Tigris, Edgar, calentó. Entonces, ¿por qué no bajaste el Tigris? Acordémonos que voy a hacer acá. Cuando yo conecto mi batería... Esta batería llega a un conector, al FPC. Este genera una línea que se llama BAT. ¿Verdad? Aquí van 4 voltios, 5 amperes. Esta línea BAT llegaba a un Tigris. Voy a escribir Tigris en la parte de afuera. Tigris. Y este Tigris aquí llegaba a batería. ¿Ok? Pero hagan de cuentas que aquí adentro es como un switch. Así. ¡Pum! ¿Ok? Y aquí existen las líneas de BCC Main. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Nomás conectan la batería. Este switch se cierra y generan entonces la línea que se llama BDD Main. Y por acá pues había un condensador que estaba en corto. Como ese condensador estaba en corto, desde que yo conecté mi batería, el corto venía aquí. Y como aquí estaba pasando toda la corriente, por eso veíamos que este calentaba, pero en realidad es alguien más que está aquí. ¿Cómo supe? Bien sencillo. ¿Por qué? Porque yo toqué en diodo acá y me dio 0.001 y tierra es 0.001. Entonces, quiere decir que es una línea en paralelo a tierra. Ahora, si aquí me hubiera dado un ejemplo 0.350, entonces posiblemente sí pudiera haber sido el Tigris, porque el Tigris estaba siendo alimentado. Pero la línea en paralelo a tierra estaba bien. Espero me hayan entendido esa parte. Entonces, no sé cuánto duró este video, no tenemos idea, pero reparamos dos teléfonos, un error 4013 de una programación de lo que es un iPhone 6 Plus y reparamos un iPhone XR que no encendía. Así que cracks, me voy, vean mi nueva playera. Muchas veces nosotros pensamos mucha basura, tenemos muchos problemas en nuestra mente, pero nos relajamos y luego esos pensamientos salen claritos. Y podemos, no sé, aclarar todo en nuestra mente. Para mí siempre hay un plazo, no sé ni qué acabo de decir, pero no sé, pone así como cuando alguien dice una cuota, sí, no sé ni qué dije, pero bueno. Espero hayan disfrutado este video, así como yo también lo disfruté haciéndolo para ustedes. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.